bueno entonces la idea es tratar de que con este con esta filmina o este powerpoint de 18 imágenes yo les mostraba rápidamente no perdón 39 imágenes son le mostraba la manera de poder este trabajar una fuente y tener el mejor resultado posible en cuanto a su rendimiento porque yo puedo hacer fuentes de muchas maneras de muchas formas pero yo necesito también entender que el rendimiento de cada fuente va a jerarquizar muchas veces el diseño para que la carga sea aprovechada al 100% entonces eso es importante en el resumen de estas 39 filmina fíjense que dice antes de la ante la necesidad de alimentar los circuitos electrónicos con tensión continua se plantea la obtener la una tensión a partir de una red eléctrica o sea necesito tener una fuente continua todo equipo eléctrico electrónico con motores muchas veces que son máquinas que tengo una motor de continua que tengo que diseñar están está necesitando el comer la conversión de alterna continua y eso lo contempla este tipo de fuente la fuente de alimentación lineal contra de un rectificador con su hola sí no está compartiendo pantalla ah perdón 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 a ver dónde está si me distraje un poquito ahí está bueno esta es la última filmina la 39 del resumen que yo le comentaba recién la fuente de alimentación lineales contra de un rectificador de un transformador un filtro y en la mayoría de los casos un regulador de tensión en la mayoría de los casos se usa un filtro por por condensador por el poco espacio que ocupa en la comparación con la incorporar este bobina o otro tipo de circuito siempre queremos que la fuente sea lo más versátil posible en que sea liviana que no sea voluminosa este que sea económica son varios factores que me van a determinar a mí usar este dispositivo y yo les contaba recién me adelantaba este a modo de comentario que el año que viene cuando cuando vean ya la llave electrónica se van a dar cuenta que también la fuente conmutada ha venido a dar una solución muy importante para para la electrónica para y para todos los dispositivos portátiles para poder este usar el transformador de alta frecuencia y bueno toda la ventaja que tiene en cuanto a en cuanto a la estabilidad también después los reguladores de tensión se encargan dice de asegurar que la tensión de salida se mantenga constante independientemente de las variaciones de carga y o de la entrada que puedan surgir es importante quizá usar un regulador por lo general este cuando la carga en cierto porcentaje de un 60 o 70 por ciento son dispositivos electrónicos y bueno para que el dispositivo electrónico no 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 empiece a funcionar no empiezo no empiezo a funcionar necesito tener una buena función de continua pero si si por el extremo del circuito tengo una carga que es un motor y bueno este ahí ya empiezo a a utilizar este una fuente básica porque sabemos que el motor por más eh máquina que sea es muy noble y no no va a determinar o no va a determinar o no va a percibir la varias las pequeñas variaciones de tensión continua que tiene porque justamente este está hecho para eso eh existen reguladores integrados que simplifican dice la construcción de la fuente de alimentación lineal existen muchas cosas ya en la actualidad que que quizá este simplifican todo lo que vemos ahora pero bueno la idea es mostrarle a ustedes que en el en la en la en la en la parte práctica en la vida diaria nosotros cuando tengamos que 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 empezar a a diseñar o a hacer una reingeniería en en un en un equipo que viene de 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 qué se yo de Europa con distintos eh distintas aplicaciones bueno voy a tener que valerme muchas veces de etapas de lo que acabamos de ver nosotros recién, porque justamente ha sido calculada, ha sido diseñada con cosas que muchas veces eran más simples, más sencillos y era acorde de acuerdo al valor del equipamiento, de la máquina o de la tecnología, entonces hay de todo en la parte industrial, en la parte de comando hay muchas cosas que se siguen aplicando que se siguen utilizando y sobre todas las cosas, a nosotros también nos viene bien para poder estar preparados para todo este es el primer PowerPoint vamos a abrir el segundo y el segundo archivo que yo le pasé y en base a eso ya hago un resumen de la evaluación y a ver yo lo otro que le había pasado era acá está ya lo comparto enseguida este es el otro apunte creo que yo le había pasado fíjense que a ver si lo estoy mostrando si fíjense que este a ver un segundo lo que queremos en esta primera etapa del amplificador operacional es poder este a ver ahí está bueno le decía entonces queremos presentar el operacional y mostrar ventajas y desventajas de este de este elemento hice subcircuito integrado de bajo costo tiene muchas aplicaciones justamente hacer un como el nombre lo menciona hace operaciones entonces tiene muchas aplicaciones mínimo número de componentes discretos necesarios en cuanto a resistencia y condensadores aplicaciones para cálculo analógico para convertir tensión en corriente o corriente en tensión amplificadores de introducción filtros activos fíjense que lo de cápsula operacional en este caso de tal inserción o ese cualquiera forma que lo encontremos me permite a mí ser muy práctico en la implementación de un operacional para cualquier elemento o para cualquier etapa que mencionábamos recién mirar muchas veces ruido o algún de 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 puede usar SMD o para para experimentación uso el de inserción entonces tengo la posibilidad de trabajar con este dispositivo de acuerdo a necesidad fíjense que nosotros bueno lo estamos comentando lo estamos contemplando al operacional con sus entradas entrada no inversora y la salida la tensión la tensión output o la tensión S recién en el apunte como tensión I y tensión S tensión input de entrada o C o output de salida en este caso tengo tipo de entrada o terminal negativo y positivo el de operacional se ofrece una forma conveniente de implementar y realizar transferencias en el domínio S o en el domínio del tiempo o sea dando como transferencias transformadas sistema de control funciones de transferencia de orden superior de acuerdo a como lo 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 introduzca en un circuito eh va 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 el operacional en este caso eh si alguna vinculación retroalimentación o realimentación una B input una B1 B2 compara y tengo una B de salida de acuerdo a la comparación que hace si es positivo eh la salida la B1 es mayor que B2 si es si es negativa la B1 menor que B2 como comparador que están ahí ahí está polarizado o alimentado con la tensión como si está acá no acá tengo una de salida desde cero hasta un valor positivo o obten parte tensión negativa hasta un valor positivo más o a veces teniendo en cuenta la función de referencia solamente valores positivos tengo como un bajo en este caso yo le decía que alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida permite que el ambrador sea también incorporado como buffer en etapa de cualquier momento cualquier dispositivo quizá un polo que yo no sé qué hace pero sé que a la salida tengo una 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 y a la salida una una y una y entonces en esa etapa de polo introdujo y permite que la característica de esta operación como conectado como tener alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida entonces esa es una ventaja muy explorada por la operacional fíjense ustedes ahora tengo la 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 etapa de polarizarlo como un inversor o como un no inversor si es inversor la ganancia de la tensión por ejemplo va a ser menos Z2 sobre Z1 en este caso ya un operacional realimentado con una que vincula Z2 vincula salida con entrada el terminal negativo el positivo y en el no inversor pongo a tierra el terminal negativo y lo uso como un amplificador inversor en este caso un sumador que también vimos nosotros aplicaciones que yo mencionaba por ejemplo pero hay muchas aplicaciones como sumador en un campo de un horno con distintos en un horno industrial distintos campos en donde tengo que chequear distintas temperaturas que tiene el campo homogeneizar o no muchas veces tiene que ser homogéneo el campo en el inicio del primer campo número uno y el campo número cinco seis o diez tiene que tener la misma temperatura o no muchas veces puede ser en forma gradual este sumador me va a interpretar R1 R2 y Rn que son las los sensores de temperatura nombraba un sensor muy tradicional y conocido en la industria una cien que justamente acusa un cien homio como como referencia me esperan un segundo creo que me 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 no bueno entonces si la resistencia son R1 R2 Rn son iguales la tensión de salida se significa que va a ser la sumatoria de las tensiones parciales sobre R1 sobre R1 entonces son poder simplificar el circuito en este sumador o puede ser otro tipo de circuito este sumador no inversa este sumador también este también viene simplificar si la resistencia R la distinta resistencia de entrada que tienen en el terminal positivo no va a invertir pero va a ser una tensión de salida 1 a R' y el valor de sumatoria de todas las salidas entonces también puede simplificar si las resistencias son iguales o no luego acá tenemos por ejemplo un restador yo estoy alimentando en este caso el operacional trabaja justamente comparando la diferencia de tensión de R2 sobre R1 y con el producto de la resistencia R2 sobre R1 en caso de que R1 y R3 R2 y R4 sean iguales en el circuito que es una imagen la tensión de salida y sensional a la diferencia de entrada un circuito comparador recién de tensión de sensores hablamos de sensores y cuando hablamos de sensores en la parte interior está plagado de sensores dispositivos en cuanto a seguridad y en cuanto a poder detectar la prima que se va pasando en la avión de una máquina y va obteniendo distintos implementos o modificando porque justamente se va se va aportando en cada etapa que va pasando distintos elementos entonces esos sensores ya sea de temperatura de presión de humedad son muchas veces tomados desde el campo o tomados desde el lugar del sector se lo puede empezar a comparar de acuerdo a cualquier elemento que de referencia que nos permita sacar una conclusión y acción cual dispositivo otro ya si está elevado en la temperatura de un horno permitir que desconecte las válvulas de gas o permitir disminuir la entrada de gas para poder controlar la temperatura o dispositivos también muy parecidos como integrador que tenga un capacitor que se alimenta operacional entonces tengo los valores en este caso de tensión de salida es igual a menos sobre rc la integral entre t de b input delta dt menos t inicial después también tengo otro dispositivo como integrador el circuito capacitivo conectado con la resistencia rr1 que me permitió completar este funcionamiento o solucionar cierta parte de un circuito integrado que en este caso o comparado con las tensiones de entrada el rr1 en este hace para poder este posicionar alguna etapa de entrada y salida o la relación de entrada y salida entre la tensión output y su input con tensión en corriente o convertir corriente en tensión es una de las aplicaciones que veíamos bien nosotros el operacional en su configuración ya sea fíjense la figura que nosotros la tensión una corriente de el inconsciente pero un segundo un segundo que tendad de muy que tapar su y face cone si sind Gracias. Entonces, ya sea para extensión o corriente, corriente de extensión, en este caso, fíjense, esta configuración está alimentando o cargando de la terminal negativa y positivo. Tengo que la S de salida es igual sobre R1 y... A ver... Opa... Acá tengo un pequeño resumen de la tensión que está en rojo, la tensión que está en azul, o sea, la tensión de referencia B sub C y la tensión ida como vamos aplicando de acuerdo al circuito, ese B sub 0 de T es igual a B sub C de T por 1 más R2 sobre R1. El análisis que se hizo hace a la integración de la figura que tenemos nosotros poniendo a masa su uno y comprando un valor con el otro. entonces B sub 0 de T va a ser igual a B sub C por 1 más R2 sobre R1 porque está trabajando la parte inversora. y en este caso circuito derivador con un capacitor al ingreso de la tensión de la tensión y entonces tengo como consecuencia un circuito derivador que va a ser igual a salida igual al producto R por C el R que es la diferencia que vincula la tensión de salida de entrada en el negativo la capacidad o el valor capacitado del control que está a la entrada del input y el diferencial de la tensión de corriente en función del tiempo. Entonces acá en este caso otra de las de las funciones otra de las operaciones que hace este dispositivo justamente en este caso el operador ahí tenemos el resultante o la tensión de salida resultante comparada con la tensión de input una tensión triangular y una tensión cuadrada a la salida por último no por último sino por este de los de la todas las aplicaciones que veníamos realizando podemos integrar este 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 concepto de de servomecanismo autocontrol fíjense que acá tanto tantas bloques como como yo como control que quiero tener en la carga acá tengo control de un motor entonces tengo un control proporcional a la necesidad de ese motor y hay un control integral o control derivativo de este dispositivo yo muchas veces le digo que esto está relacionado con un objetivo muy conocido en la industria que puedo tener como referencia pero quiero comparar o quiero realizar el circuito tanto a un encoder un encoder que permite este ser distintas características del motor en cuanto a velocidad calentamiento si hay muchas veces cabeza del motor justamente con un circuito mutido a este porque el encoder es el que hace este tipo de análisis fíjense acá control PID proporcional integral los tres las tres etapas operacional que luego termina en un circuito o en un amplificador o en un cuarto amplificador y ese cuarto amplificador interpreta las funciones que hace como como integración derivación y la proporcionalidad de un circuito cualquiera en este caso como les decía algo electrónico que permite hacer un control de este tipo control PID más conocido bueno tensiones off tensión en este caso de referencia es un amplificador real aparece en su salida tensiones de orden de decenas de milivoltios una señal de entrada todo el modelo de tensión de offset yo cuando analizo un data suite cualquier circuito necesito tener estos datos de tensión de referencia yo lo tuvimos viendo esta clase yo les comentaba que todo esto en cuanto a características o todo lo que es una hoja de datos de un identificador control lo vamos a volver a analizar por eso justamente yo trataba de postergar todo el análisis de dispositivo de esta de esta característica de offset tensión de derivación amplificador operacional una característica en cuanto al aplicador operacional FED los valores de tensión que tiene en este caso el amplificador operacional hay una hoja también que se hace que cuando veamos una aplicación en este caso la aplicación como identificador de instrumentación vamos a ir más fino que es regulación de offset por eso esta etapa o esta parte lo vamos a analizar nuevamente a ver qué manera queríamos hacer acá en un ejemplo todo esto lo hacer con el ingeniero hay otro ejemplo bueno a ver características bueno esto es tanto resolución práctica ejercicio práctico van a van a ser evaluado van a ser desarrollado en un ingeniero yo les comento les comento estos son los dos apuntes que están por ser evaluados el miércoles que viene ser tres preguntas muy básicas muy prácticas y muy concisa en su desarrollo en su respuesta también lo mismo las respuestas sean no una copia por los apuntes que acabamos de ver recién que las preguntas sean respuestas sean siempre hablando la la teoría que tenemos fíjense tres preguntas se va a tener una nota final de mi parte entonces yo el otro día hablamos con con uno de los grupos también de otra materia que hay una manera de poder entender que la luna puede regularizar y promocionar la materia entonces la idea es tratar de que todos promocionen la promoción la puedan tener todos que la la promoción la pueda tener todo este entonces una manera de poder ustedes ayudar es que si las notas que se van a tener el miércoles que viene regularizó promocionó lo que regular no funcionaron van a tener cuando haga segunda evaluación y haya también gente que promocione poder tomar un tercer tercer parcial de promoción o de mejorar la nota regular para pasar a la promoción pero eso lo haremos quizá fines de julio ya digamos cuando hayamos tenido dos o tres evaluaciones más dos evaluaciones más entonces un solo parcial se va a vincular quien quiere promocionar una quien quiere promocionar otra o si han promocionado las dos notas que están haciendo de nota no va a haber ningún problema ese alumno ese día o la mitad de ahora puede no estar o puede no conectarse solamente se va a evaluar la gente que quiera pasar la regularidad a la promoción una sola oportunidad también le quería decir que el miércoles viene hasta que sepamos tener clave para el campus virtual de la universidad poder tomar la evaluación yo voy a necesitar que ustedes el que viene lo hicimos el año pasado la mayoría estaba en el medio entonces yo estaba el examen viendo la cámara habilitada para ustedes para que yo sefiore de que ustedes están haciendo el examen en forma individual entonces una manera de garantizar que yo estoy viendo que el examen individual prendan la cámara entonces necesito que ustedes gestionen este dispositivo para que el miércoles que viene cuando comencemos el examen lo pueda ver y ustedes puedan la consulta que ustedes quieran ya sea con la computadora con su celular pero no eviten comprometer al compañero o eviten comprometer al grupo porque es evidente que en esta en esta virtualidad nosotros vamos a hacer lo más práctico posible y darle las mejores herramientas para ustedes pero tampoco no queremos que alguien quiera consultar o quiera comprometer a un compañero o a un externo entonces no sería grato para nosotros no aprobar por ese motivo o sea por copiar o por conseguir una ayuda externa entonces la idea es que seamos lo más leal posible para que si no sabemos bueno en la próxima evaluación del recuperatorio van a poder quizá promocionar en este sentido no hay ningún problema ustedes ya me conocen el año pasado hemos sido muy abiertos y vamos a seguir siendo de esa misma manera pero siempre cuando el grupo responda entonces el año pasado también con el ingeniero mamani hemos consensuado en que este se promocione por más que no hayan tenido la práctica este por la virtualidad que teníamos el tema de la del coronavirus pero este año creo que vamos a tener posibilidad de estar en laboratorio esa nota también se va a promediar así que digamos muy positivo que quizá llegando la primavera se van a abrir malas cosas ahora está complicado pero este los laboratorios y los prácticos se van a poder los prácticos y los laboratorios se van a poder realizar entonces es la única manera de conseguir también este su su compromiso y como le acaba de decir recién la lealtad de poder hacer los ejercicios lo más este sincero posible y con la y con solamente la ayuda de los apuntes que le que le pasé y si quieren consultar otro tipo de apuntes no tengo ningún problema en buena hora que lo vean así era eso esta es entonces la clase de repaso esos son los dos archivos que vamos a utilizar el fuente y el que acabo de mostrar recién no otro tipo de la aplicación de amplificador operacional eso va a ir incluida en otra una segunda evaluación pero ese apunte y otro más pero no estamos de más mirarlo mirotearlo está interesante no no hay preguntas este capricosas ni complicadas no no es mi manera pero si este las preguntas van a estar muy relacionadas este al apunte por ejemplo yo les puedo voy a tirar una pregunta y ya con esto voy cerrando yo les puedo preguntar en qué caso utilizaría una regulación de circuitos de cadena cerrada y en qué caso utilizaría un circuito de cadena abierta por ejemplo entonces es algo que justamente si nosotros empezamos a leer los apuntes los archivos que le mandé puede responder entonces son ese tenor o de esa forma para que ustedes también de acuerdo a lo que han leído me puedan responder bueno alumnos yo voy a terminar un antes necesito que lo que yo les pedí recién nos puedan cumplir el miércoles que viene en cuanto a disponibilidad de las cámaras después de la disponibilidad de hacer o no disponibilidad de hacer la honestidad de hacer el examen de forma individual para que sea lo más legal posible en cuanto a la nota luego la devolución que les pueda dar no sé si hay alguna consulta para escucharlos si tienen alguna consulta pregunta el parcial lo hacemos en hoja y le sacamos fotos y se lo mandamos o lo podemos hacer dentro de Word no no exactamente como me decía la pregunta del compañero yo me voy a responder igual que el año pasado que hicimos con con la con medios de enlace hacen una hoja le sacan una foto por favor entonces al sacarle la foto yo me lo mandan al Whatsapp yo la registro y durante el día o al día siguiente o a los dos días si no tienen la aplicación de PDF me lo pasan en PDF porque muchas veces la fotografía cuesta un poco leerlo pero bueno ya sé que esa es la la foto en el momento que ustedes están entregando la la evaluación y ahí ya con el PDF lo puedo ver un poco más más completo o con mayor este exactitud todo lo que han puesto es eso nada más como como lo manejaron el año pasado yo sé que estamos no sé si ustedes están aplicando el campus están aplicando para otras evaluaciones no todavía no pero no el MIS también no están aplicando tampoco no tampoco no bueno entonces ya ahí a medida que yo voy a averiguar en la universidad pero existe forma de evaluar este por medio del campo virtual que tiene la universidad pero bueno eso ojalá sea ya la segunda evaluación bueno hay alguna otra pregunta alumnos nada pero listo listo que anden bien este nos vemos el miércoles que viene no se olviden de tener una cámara para poder este verlo y y bueno lean estos dos apuntes nada más leyendo tres cuatro veces este y teniendo en cuenta haciendo las comparaciones ya creo que la la temática queda este entendida y queda comprendida y sobre todo este va a ayudar para que sigamos trabajando con lo operacional porque recién comenzamos con lo operacional ya tenemos todas las aplicaciones podemos ver todas las aplicaciones en la parte industrial en la parte en la parte en la parte electromedicina y bueno hay mucho mucho más por hacer así que esta es la primera etapa que necesito que este ustedes ustedes mismos se se convenza que la la idea de usar el amplificador operacional tiene muchas ventajas también tiene su desventaja pero son las menos bueno nos vemos la clase que viene miércoles 15 y 30 largamos 15 y 35 más tardar si alguien tiene algún impedimento inconveniente me manda un whatsapp pero si no hay ningún inconveniente más tardar 15 y 35 estamos largando hasta el miércoles que viene buena semana chao chao profe que le vaya bien hasta luego que ande bien chao hasta luego